¡Suscríbete al canal! Y con nuestros emprendimientos llevamos muchos beneficios a la sociedad. Acompáñenos a ver el programa con los fundadores de Escovita y Trapito, organizaciones que han desarrollado emprendimientos en beneficio de la población. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema emprendimiento, desarrollo social y ambiental. Y para ello nos acompaña Luis Aguilar, que es fundador de Escovita y Trapito, y Carlos Ruano, que es fundador de Escovita y Trapito. Bienvenidos. Gracias, Jackie. Mucho gusto. Luis, cuéntanos, ¿cómo es que surge el Círculo que engloba a las dos empresas Trapito y Escovita? Ok. El Círculo nace de resolver problemas sociales en Guatemala. Hay muchos problemas sociales y con Carlos empezamos a identificar uno. Primero fue la baja calidad de vida de personas con discapacidad. Empezamos a identificar que hay problemas de salud física, salud también mental, y por supuesto de necesidades básicas, alimentación, medios de vida, medicinas incluso, que una persona con discapacidad tiene. Entonces, al identificar ese problema, empezamos a crear una solución. Y, pues, con Carlos tenemos ya varios años cada quien en su línea de trabajar desarrollo comunitario en el país. Y es entonces que teníamos ya así como punto a resolver la contaminación por el plástico. Y entonces nace Escovita. Entonces, es Círculo incluye a Escovita. Escovita es un producto, una escoba, que se hace a base de reciclar la botella plástica, la de bebida. De todos los días, todos tomamos agua, todos tomamos alguna bebida en una botella plástica. Eso nosotros la reciclamos, hacemos una escoba de ese plástico y eso se vende. Los fondos de la comercialización de la Escovita nos sirven para dar fisioterapia, terapia psicológica, ocupacional y recreativa a personas con discapacidad. Eso mejora la calidad de vida de ese grupo, que no es pequeño. En Guatemala, en el último censo, antes de este que se hizo hace un par de meses, se calculaba que hay un 11% de la población, estamos hablando de casi 2 millones de personas en Guatemala, con discapacidad. Entonces, eso es Escovita. Luego, también historias familiares, que con mucho orgullo lo contamos. Han habido mujeres que han tenido que sacar avante a una familia por sí solas, por diferentes circunstancias de la vida. Y ellas han emprendido en diferentes épocas aquí en Guatemala. Entonces, nosotros, como herederos de esa situación, ahora también emprendemos. Sin embargo, nos pusimos a pensar con Carlos, ¿qué hubiese pasado si a ellas, en su momento, les hubiesen acompañado en un emprendimiento? Con conocimientos de emprender, conocimientos de administración, conocimientos de mercadeo, conocimientos de cómo llevar una pequeña empresa. Creo que las condiciones de vida de las generaciones posteriores, que ahora somos nosotros, hubiese sido mejor. Hubiésemos tenido más acceso. Y eso le ocurrió a familiares nuestros. En Guatemala ocurre, y todavía hay muchos. Entonces, Trapito, que es este producto, es un limpiador multiusos, hecho a base de tela reciclada. Ya hablaremos de la contaminación de la tela en el mundo. Trapito, es un buen producto de alta calidad que, al comercializarlo, nos sirve para ese centro de emprendimiento para mujeres mamás. Entonces, ahí se les acompaña. Y estamos seguros que, entonces, el impacto social allí es, mamá recibe todo ese conocimiento, mejora su empresa, su emprendimiento, y eso se ve directamente relacionado en la calidad de vida de los hijos y, posteriormente, de los nietos. O sea, ya es un desarrollo económico, comunitario y familiar mucho mejor que si no tuviesen ese acompañamiento. Es verdaderamente impresionante cómo un círculo impacta de manera positiva a las mujeres, las ayuda a que tengan una mayor oportunidad, que se puedan desarrollar, y también al lado ambiental. También ustedes reciclan varios materiales y tienen distintos destinos a favor de la sociedad. Cuénteme, Carlos, ¿cuáles son esos materiales? Sí, bueno, nos hemos encontrado con distintos materiales. De por sí, como te lo comentaba Luis, círculo es quien administra, ¿verdad?, todos estos recursos que para nosotros son muy valiosos y quisiera hacer aquí algo muy particular, que es lo que en algún momento pensamos que es basura. Círculo propone que es realmente un recurso para poder cambiar e impactar de manera ambiental, que es responsabilidad ya de todos nosotros, vivir en una sociedad mejor, ¿verdad? Y para nosotros también es el recurso valioso para poderlo transformar e impactar en alguna vida, ¿verdad?, ya sea de alguna población vulnerable. Entonces, para comentarte sobre los residuos sólidos que trabajamos, ¿verdad?, ya estamos recolectando y transformando, es el plástico, el papel y el cartón, el aluminio también, y el textil, bueno, también agregó el vidrio. Estos son cinco residuos sólidos que poco a poco hemos ido encontrando la complejidad de su manipulación y cada uno de ellos también hemos encontrado el lado positivo, ¿verdad? O sea, depende de la creatividad que podamos tener. En el caso de trapito, que tú te das cuenta, tratamos la manera de poder hacer de la tela, ¿verdad?, de toda la parte textil, que es un material que no ha tenido mediáticamente un momento de concientización sobre el impacto ambiental, pero que sí es un residuo que cotidianamente muchas personas, pues ya no dejamos de utilizar y consideramos que no impactamos en el medio ambiente. Sin embargo, el textil, hoy por hoy, es una de las industrias más contaminantes, ¿verdad?, como lo es el plástico. Entonces, más o menos son esos cinco materiales con los que estamos trabajando y la verdad es que los resultados que hemos podido obtener, no solo del lado ambiental, sino del lado social, nos han llevado a satisfacciones muy grandes. Después de ver que las personas de nuestra comunidad se agregan para poder clasificarlo desde casa, podernos escribir o podernos llamar y decir que ya lo tienen clasificado, que lo lleguemos a traer, porque ellos saben que eso se va a transformar en alguna sonrisa para alguien, que se va a transformar para una herramienta para alguien, y que ese mismo alguien vive dentro de nuestra misma comunidad, ¿no? Entonces, hemos como desafiado la sostenibilidad, ¿verdad? Para nosotros, de lo que se considera un desecho, ¿verdad?, o lo que se considera algo inservible, tratamos la manera de darle otra vida, ¿verdad?, a ese mismo residuo, a ese mismo material y transformarlo positivamente para alguien. Sí, y queda en las personas que puedan aplicar las tres R's, que es reutilizar, reciclar, reducir. Entonces, vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Como estamos viendo, las organizaciones Escobita y Trapito elaboran artículos de limpieza con materiales reciclables. En la elaboración de escobas utilizan botellas plásticas de refrescos y en la elaboración de trapos utilizan playeras usadas. Con estos proyectos se está contribuyendo a la protección del medio ambiente, a la disminución del uso de recursos naturales como el agua, energía eléctrica y materias primas que se utilizan para la elaboración de los productos. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Luis, aquí podemos ver un producto de calidad en donde hay varios tipos de tela. ¿Cómo ustedes deciden qué tela utilizar y cuáles son los mejores para que sea un producto de calidad como este? Ok. Gracias, Jackie. Muy buena pregunta. Trapito, como acaban mencionabas. Bueno, primero, nosotros creamos la marca y le pusimos Trapito. Trapito es algo muy chapín, es tráeme un trapito para limpiar. No usamos la palabra servilleta o limpiador o esto, sino es un trapito. Entonces, esto es algo nuestro, muy nuestro y así lo vemos. Ahora, cada uno de los productos que Círculo genera, que es nuestra marca matriz, es un producto de alta calidad, porque lo que queremos es que el usuario le sirva, le sirva durante mucho tiempo y que incluso estemos orgullosos como guatemaltecos de generar un producto bueno. Por supuesto, tiene un impacto social. Y entonces, es decir, ok, yo voy a comprar este producto, me va a servir durante mucho tiempo, es muy bueno. Y, por supuesto, eso se transfiere a mi comunidad, a la gente donde vivo, con quien vivo. Ahora, la tela. La tela, con Carlos nos encontramos ese problema. La producción textil, como Carlos mencionaba, es la segunda industria más contaminante a nivel global hoy, después de productos derivados del petróleo. Entonces, esto es algo que no se dice, no se cuenta, no hay mucha noticia de la tela. Sin embargo, encontramos que, además de que la materia prima, el hilo y todo, que muchas veces también hay plástico en la tela de poliéster, por ejemplo, van los tintes químicos. Antes, incluso aquí en Guatemala, nuestras culturas ancestrales basaban todos estos tintes de colores en raíces, hojas, flores, sí, todo era natural. Sí, incluso nosotros cuando grabamos con unas personas de Santiago Atitlán o algún lugar de Atitlán, ellos nos decían que utilizaban la cochinilla para el tinte negro. Para el naranja se utilizaba la zanahoria antes, sí, y otros tipos de flores que entonces mezclados te dan estos colores vivos. Entonces, el amarillo, el rosado, el violeta. Entonces, sin embargo, pues por supuesto, la producción a nivel global es tanta que ya los tintes son químicos. Entonces, esto tiene un impacto no solo en nosotros al utilizarlo, sino también a la hora de enviarlo a la basura, entre comillas. Esto contamina tierra, agua, ríos, mares, sí, todos los cuerpos de agua. Incluso se calcula que llegas a tener tanta tela en los ríos y mares que realmente ya se vuelve un sedimento y entonces ya no fluye el agua, sí. Y afecta la oxigenación para la flora. Por supuesto, sí. Y le empiezan a despedir los químicos de los tintes. Entonces, no solo es la contaminación de la materia, sino también del tinte, los colorantes. Entonces, lo que decidimos con Carlos fue, bueno, ¿cómo resolvemos este problema de contaminación? Para darte una idea, hubo ahora precisamente con el desastre del volcán el 3 de junio y la donación de ropa. Es una cantidad exorbitante todavía hoy. Estamos en octubre, cuatro meses después de esto, del desastre. Y la cantidad de ropa que está almacenada es impresionante. Impresionante. Además de que hubo, por supuesto, donaciones muy beneficiosas. Hubo donaciones que mucha gente sacó ropa de su casa. Y es algo que yo creo que todos debemos preguntarnos. ¿Cuánta ropa tenemos en la casa? Y ya no la usamos. Y cae en el consumismo también, que uno se va llenando de ropa y ropa y ropa. Y vas comprando más y más y más. Como Carlos decía, una playera y se utilizaron 2,500 litros de agua. ¿Cuántas playeras tienes tú en tu habitación? Ah, muchas. ¿Sí? ¿Cuántas hemos usado en la vida? Sí. Multipliquémoslas por 2,500 litros de agua. Y 2,500 litros de agua es lo que tú tomarías aproximadamente en dos años y medio de vida. Entonces, imagínate cuánta agua que pudiésemos haber tomado lo tenemos en una playera. Entonces, eso es solo en agua. Ahora, en tela, las cantidades son exorbitantes y dijimos con Carlos, mira, ¿qué hacemos para resolver este problema? Nos empezaron, como les comentábamos al principio, empezamos a reconectar plástico para otro producto, para escobita. Luego empezamos a recolectar vidrio, luego cartón y papel para otros grupos vulnerables. Pero cuando nos encontramos con este contaminante, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y hay tres soluciones. Una es, dona tu ropa que ya no usas, que ya no te guste o ya no te quede, a alguien que sí lo va a usar. Esa es una solución, ¿sí? Evitamos el consumismo. La otra persona ya no compra otra prenda. Bueno. La segunda es, ok, de la prenda que ya tenemos, saquemos un subproducto. Totalmente. Y ahora, Carlos, vemos que los beneficios económicos de Trapito van a este centro de emprendimiento. ¿Cuántas mujeres han sido impactadas con ese apoyo que ustedes le dan, esas herramientas que les brindan para que ellas también puedan ser emprendedoras? Sí, para comentarte, estamos en desarrollo del mismo centro de emprendimiento con quienes hemos estado iniciando a poder trabajar. Y los primeros acercamientos que hemos tenido son con las mamás de la comunidad de la Trinidad, ¿verdad? Como te lo comentaba Luis, nos fuimos encontrando de que la cantidad de ropa conforme se iban utilizando y las personas lo iban sacando es demasiado lo que todos como población podemos almacenar como ropa. Entonces, este centro lo hemos dirigido más como personas siguiendo a platicar sobre lo que es el emprendimiento, cómo guiarlos. Y futuramente, pues ya vamos a tener un centro de emprendimiento ya físico, ¿verdad? Que lo pensamos instalar en Antigua, ¿verdad? Antigua particularmente se da para que muchas personas puedan llegar, ¿verdad? La puerta de muchos lugares también, ¿verdad? Que pueden unirse allí. Y particularmente lo que le estamos apuntando es qué personas especializadas en su tema ya de mercadeo, de modelo de negocios, ¿verdad? Etcétera, le puedan ayudar sugiriéndole a las mamás, ¿verdad? Cómo poder ir mejorando en su impacto económico. Independientemente de lo que ya técnicamente ellas sepan, ¿verdad? Porque tienen muchas habilidades o de lo que quisieran aprender también, ¿verdad? Entonces, particularmente es lo que hemos ido desarrollando y hay muchas personas que nos quieren apoyar, ¿verdad? Que nos han dicho de que el objetivo de Trapito impacta también en ellos si quieren colaborar. Así que será la complejidad también de ir armando, ¿verdad? El modelo educativo también porque no es que nosotros consideremos lo correcto, sino serán ellas quienes nos van conduciendo, que es lo que van a ir necesitando para poderles seguir apoyando. Totalmente. Y es ese sector de la sociedad que representa más del 51% de la población a las que tenemos que ponerle atención y poder ayudarlas para que también ellas sean generadores de desarrollo, de cambio en Guatemala. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Luis, a mí me interesa mucho que Círculo está generando el reciclaje en la Antigua, está ayudando a que haya también un mayor atractivo turístico porque tener ciudades limpias hace que atraigan más turistas. Cuéntenos, ¿cómo es de que Círculo está ayudando también a ese apoyo económico en la Antigua? Bueno, Círculo, llevamos dos años de estar trabajando ya en la recolección de residuos en la Antigua Guatemala. Ha sido bien interesante como comunidad antigüeña. Hemos respondido a través de la comunicación que nosotros hacemos desde Círculo en nuestras redes sociales, como ahí está la marca Círculo, así la palabra Círculo, está en nuestra página en redes sociales, igual las de Escobita y los otros productos. La comunidad nos escribe en Facebook y nos dice, mira, tengo residuos, tengo vidrio, tengo cartón, podrían pasar por él. Hacemos la agenda de las rutas de recolección y se recoge. Asimismo empezó el empresariado turístico a identificar nuestra marca como Círculo. Y entonces hoy estamos trabajando con 18 empresas que se dedican a turismo en la Antigua Guatemala y que ellos forman parte de Círculo. O sea, Círculo somos todos. Estas 18 empresas, entre restaurantes, hoteles, bares, todo el gremio que sirve al turista, tanto nacional como extranjero, se está haciendo cada día más responsable ambientalmente. Y precisamente eso es lo que trabajamos con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos una educación ambiental hacia las empresas. Entonces ya todos los colaboradores en las empresas turísticas ya saben que por conciencia realmente hay que reciclar la tela, hay que reciclar el papel, hay que utilizar menos productos derivados de petróleo, o incluso no es que, por ejemplo, el plástico como material sea malo, pero que el de un solo uso sí. O sea, si lo reusamos y reutilizamos está bien. Está en el manejo la clave. Es en el manejo la clave. Entonces como sector turístico en la Antigua ya nos estamos convirtiendo en una ciudad ambientalmente responsable, una ciudad amigable con el medio ambiente. Por supuesto nos faltan más empresas, nos faltan que incluso las empresas que a través de estos restaurantes, hoteles y todo, distribuyen sus productos en la Antigua, pues todos seamos más responsables de lo que se genera como residuo sólido en la Antigua Guatemala. Sí, son más los clientes que también andan buscando esas empresas sociales que tienen ese impacto positivo, como usted lo decía. Ahora, Carlos, en la educación ambiental, ¿cómo es que andan, que todos se unan a esta, el tema de reciclaje? ¿Cómo es que unen a jóvenes, a niños, empresas de todo tipo para que ellos también sean socialmente, ambientalmente positivos? Sí, bueno, para contarte, Jackie, confesarte algo de que particularmente el eje de educación medioambiental para nosotros dos en particular es una gran excusa para poder también salir un ratito de toda esta parte del emprendimiento porque siempre nos ha gustado toda esta área educativa, ¿verdad? Entonces, para nosotros la educación ambiental, desde manera personal, nos satisface mucho hacerlo y buscamos los espacios para podernos encontrar con niños, ¿verdad? Desde kinder, ¿no? Desde los grados de preprimaria, primaria, básico, diversificado, para poderles contar qué es lo que estamos haciendo nosotros y más allá, mucho más importante, de lo que ellos pueden seguir haciendo en el medioambiente. Ellos son parte del medioambiente, eso les contamos, no son ajenos al medioambiente. Entonces, les vamos desarrollando diferentes cápsulas, diferentes etapas también sobre los residuos sólidos. Les contamos sobre el impacto, ¿verdad? Que ellos pueden tener la decisión de cómo poder seguir impactando positivamente o negativamente, depende del consumidor que sea, ¿no? Partiendo de ahí, nos damos cuenta también de que necesitamos envolver a los niños y jóvenes en un tema medioambiental y nos encontramos, y al cual quisiera agradecer mucho la apertura a los maestros y directores y a los papás de familia, ¿verdad? A los cuales nos han abierto las puertas en tiempos, ¿verdad? Y nos han dado la oportunidad de poderles platicar qué es lo que platicamos con los chicos, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos la manera de ser lo más integral posible, ¿verdad? Para que esta nueva generación, todo este semillero, ¿verdad? De la generación intelectual que vamos a tener, todo su alrededor esté concientizado de lo que está pasando con ellos en el área medioambiente. Entonces, por tiempos les hablamos específicamente en algún momento de plástico, les hablamos sobre el vidrio, les hablamos sobre el papel y el cartón, de dónde viene, cuáles son sus procesos, todo lo que ha pasado para que esté a nuestro servicio ese material y después se vuelve un residuo. Ese residuo, ¿qué puede pasar si realmente somos responsables y generar el círculo de vida para este mismo residuo? Entonces, eso es lo que hemos desarrollado. Ya son más de 16 centros educativos con los que vamos trabajando durante todo este año y vamos tratando la manera de tomar fechas importantes, ¿verdad? El día del árbol es muy importante, el día del reciclaje, ¿verdad? El día de la tierra, el día del agua, ¿verdad? Son justificaciones para nosotros muy, muy importantes de poder seguir sensibilizando a los chicos, ¿verdad? Principalmente porque ellos son quienes, de una manera, nos han sorprendido de la apertura que tienen sobre el tema, ¿verdad? Niños de preprimaria de, sí, ya sé qué es reducir, ya sé qué es reutilizar, ya sé qué es reciclar, ¿verdad? El agua, sí, hay que reducir el consumo de agua. O sea, a veces y muchas veces nos topamos con que ellos son los que nos siguen dando datos más importantes, ¿verdad? Y lo particular es que ellos ya lo tienen en práctica, ¿verdad? Ya no solo es la misma parte de un tema de discusión, sino ellos ya, de una forma empírica, están viviendo ese conocimiento. Esta nueva generación tiene una gran responsabilidad de poderle dar continuidad a estos proyectos de reciclaje. Ahora, para ir finalizando, Luis, ¿cuál sería su mensaje final para todos estos televidentes que nos están viendo? Y también, ¿dónde están ubicados para que la gente los pueda buscar? Ok. Gracias, Jackie. Bueno, por favor, nos pueden contactar a través de las redes sociales. En Facebook nos escribe, es nuestro medio de comunicación directo. Respondemos casi en 24 horas. O sea, no son las 11 de la noche, 1 de la mañana, casi siempre van a encontrar respuesta. O sea, estamos 24 horas para trabajar en este impacto ambiental y el impacto social. Por favor, allí nos pueden contactar. Ahí están los teléfonos también en las páginas de redes sociales. Y el mensaje es que realmente, como guatemaltecos, sí podemos tener un impacto ambiental, mejorar nuestro entorno, de cómo vivimos, en dónde vivimos, teniendo un impacto social, resolviendo los problemas sociales que tenemos como sociedad. O sea, para nosotros es importante que entendamos que lo que hasta antes de círculo se llamaba basura, ahora es un recurso que nos sirve para resolver nuestros problemas sociales. Eso es lo que nosotros hacemos con todos nuestros productos. Puede ser escobita, puede ser trapito, luego vamos a trabajar vidrio, luego vamos a trabajar papel y cartón. Entonces, eso es nuestro aporte a Guatemala. Y bienvenido, cualquier idea, donación, somos una organización no lucrativa, trabajamos con esto. Por supuesto, la comercialización y venta de productos se hace a través de una sociedad anónima, facturados con todo el pago de impuestos correspondiente. Pero el impacto social es nuestra labor y utilizamos como herramienta el impacto ambiental. Gracias Luis, gracias Carlos por habernos dado toda esta información del reciclaje y por hacer de Guatemala un mejor país y también impactar de manera positiva a nuestro planeta Tierra. Gracias Jackie, a ustedes, muchísimas gracias. Como hemos visto, con la elaboración de estos productos se generan empleos para personas de varias comunidades, con lo cual se contribuye al desarrollo social. Este caso de éxito nos demuestra que la imaginación no tiene límites y todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Es importante apoyar a los emprendedores para que desarrollen sus proyectos y con ello los países de América Latina y el Caribe se encaminen en la senda del desarrollo. Nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. No pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande mi historia, tan lleno de vida. Me siento orgulloso.